Hola, ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén conectados con nosotros. Señoras y señores, el creador de contenido, José Orvilio Valladares, mejor conocido en las redes sociales como José Youtuber, respondió a los señalamientos que hizo Cristian Guevara y la manada de gente que de una o de otra manera aún no he entendido que en este país hay libertad de opiniones. Señoras y señores, respuesta contundente va a su caso, pero directo, pero directo. Y es que el tema en cuestión es un tema humanitario que tiene que ver con los pobres agentes de seguridad que en nuestro país son abusados. Señoras y señores, también le cuento, tragedia, estimados amigos, equipos de rescate, Están buscando a una última víctima soterrada en San Pedro, Perulapán. Lamentablemente, las autoridades han informado que hasta este momento que hacemos la emisión, señoras y señores, hay dos personas fallecidas. Lamentablemente, ¿Ah? Qué tremendo, mis amigos. Sin duda alguna, todos los días debemos de ponernos en manos del creador. Mis amigos, iniciamos de un solo noticias, recordándoles que si ustedes llegan acá a El Salvador, quieren un servicio personalizado, un buen servicio de renta de vehículos, de un solo renta car es su mejor opción. Iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent. Dunzolo renta car. Atendido por su propietario, Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Dunzolo renta car. Hola, señores. Y aunque a algunos no les guste que uno hable de estos temas, pues son temas en tendencia. Y claro que uno necesita platicar, conversar con todos ustedes. Pero antes, hey, cipotes, ustedes que me están viendo ahí, que están esperando para dejar su respectivo like y compartir el video. Señoras y señores, vamos a lo que venimos, pues, cipotones. El creador de contenido, José Youtuber, ha respondido a Cristian Guevara. Le ha respondido a Cristian Guevara por los señalamientos que Cristian Guevara hizo. Y escuchen ustedes porque sigue José Youtuber bastante, bastante directo en esos señalamientos. Permítame, quiero arreglar esta pantalla para que usted pueda ver también. Yo quiero que usted vea, yo quiero que usted, pues, observe con detenimiento esto que yo le estoy comentando. Vamos a ver, ahora sí, ahí estamos. Veamos, señores, qué fue lo que dijo José Youtuber en su video de este día, que ya tiene varios miles de vistas. Escuchemos. Y el diputado Cristian Guevara responde a todos aquellos que les reclaman porque los diputados de Nuevas Ideas no hacen nada más que pullar el botón, que no tienen iniciativa propia y que solo están para aprobar la plana que les mandan, pero para legislar a favor de la clase trabajadora como la ley de los vigilantes, o para endurecer las penas contra los corruptos, ahí son lentos, se hacen los del ojo pacho. O teniendo todos los votos, siguen sin cancelar la deuda política. ¡Qué vergüenza! Así que dejen de pedirle a los diputados que tengan iniciativa propia, porque Cristian Guevara dice que como no prometió nada, ellos no tienen por qué andar haciendo ni proponiendo ninguna ley. Hágame usted el favor. Es que no tienen que andar prometiendo porque ellos no nos prometieron nada. Hágame usted el favor. Es que no tienen que andar prometiendo si ese es su trabajo. Por estas cosas le vuelven a dar la razón a los que les dicen pulla botones. Porque ustedes son legisladores. Para eso el pueblo los puso ahí. Su trabajo es crear leyes, reformar, proponer, analizar, tener iniciativa de ley, escuchar las necesidades del pueblo y legislar para el pueblo. Porque supuestamente eran diferentes. Pero dice Cristian Guevara que no, que como no nos prometieron nada y que su trabajo no es andar pensando, sino solamente aprobar todo lo que les manden y ya. Y que nunca nos prometieron que iban a andar haciendo leyes por iniciativa propia. No merezco tu esfuerzo. Vaya babosada, el mismo modus operandi de las asambleas viejas. Ve qué chulada de diputados tenemos. Una razón más para decirles, aunque les duela a sus fanáticos, que son pulla botones. U-ya botones. Con razón en medio de las plenarias pasan las diputadas posando y tomándose 40 fotos. Porque su único trabajo es, miren, look, tomarse la foto y subir el tuit de que ya votaron. Y por eso les pagamos un buen sueldazo. Qué chulada de trabajo, miren. Y tienen un séquito de asesores y de asistentes y de fotógrafos y de camarógrafos. ¿Y para qué, pues? Y hablando del diputado que dice que no prometió nada en campaña, resulta que puso un tuit donde dice que yo ya soy de la oposición y que me ponga la camiseta del partido Vamos de la Claudia Ortiz. Y esto lo hizo porque al diputado no le gustó una crítica del programa pasado, donde les cuestioné por qué teniendo todos los votos en la asamblea, no habían aprobado a la fecha la ley de los agentes de seguridad privada. Porque vimos que las empresas de seguridad siguen explotándolos y siguen en total impunidad, según las palabras que dijo el mismo ministro de Trabajo, Rolando Castro. Además, les dije que por eso les decían pulla botones. Porque solo aprueban lo que les mandan. Que no tienen iniciativa propia. Y ante las exigencias del pueblo, como la ley de vigilantes, o la anulación de la deuda política, o cuando se les exige transparencia y rendición de cuentas, ahí se hacen los del ojo pacho. Pero recuerden, no les pidan leyes, porque ellos no prometieron nada. ¡Sin vergüenza! Pues resulta que esta crítica le dolió al diputado Guevara y dice que ya soy opositor, señores. Oficialmente opositor. Y comenzó a decir que yo estaba en contra de que votaron por las iniciativas del presidente. Totalmente falso. Pero ni me extraña las reacciones de estos diputados de cristal, que sabemos que no se les puede criticar ni cuestionar nada, porque ya sos opositor, ya sos del partido Vamos, y ya sos su enemigo. Chulada de diputados. Solo les gusta escuchar aplausos. Igualitos que los diputados viejos, areneros y frentudos. Que cualquiera que los cuestionaba era su enemigo. Y solo los que les aplauden todos son sus amigos. Ve qué bonito. Quieren a un pueblo dormido, un pueblo ciego, y un pueblo que no les cuestionen. Bueno, señores. Parte de las palabras que dijo José, youtuber, durante el programa de este día, respondiéndole directamente a Cristian Guevara. Escuchen ustedes por ese señalamiento que hizo Cristian Guevara. Bueno, y no ese señalamiento, sino, pues ese mensaje erróneo, equivocado, señoras y señores, que se da. Escuchen ustedes donde quieren hacer, quieren hacer ver como si el creador de contenido, José Valladares, fuera de la oposición. Cosa que es totalmente falso, estimados amigos. Totalmente falso. Ya sabemos que José, youtuber, ha sido, y ha sido un defensor, incluso el presidente Nayib Bukele, y ha sido un defensor también del proyecto llamado Nuevas Ideas. Bueno, yo le voy a decir algo a, y es para que ustedes lo sepan, y lo sepan bien, y es que cuando nosotros nos reunimos con el presidente Nayib Bukele, porque nos reunimos, algunos creadores de contenido con el presidente Nayib Bukele, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero José, youtuber, estuvo ahí también reunido con el presidente Nayib Bukele, estrechó la mano del presidente Bukele, y señores, los últimos, los últimos que queremos dañar como tal el proyecto somos nosotros. En realidad, los que no están haciendo bien las cosas, y los que no quieren que se les digan nada, son algunos diputados, no puedo decir que todos, pero sí algunos diputados de la Asamblea Legislativa, como Cristian Guevara, que cuando a él le responden, él cree que él solamente, él tiene la razón, estimados amigos, que solamente él tiene la razón, y que nadie más les puede decir absolutamente nada. Bueno, ante esto, señoras y señores, la abogada de nuestro país, Tania Pastor, también reaccionó, también reaccionó, se lo voy a buscar por acá, permítame, el tuit del mensaje de Tania Pastor, donde dice lo siguiente, escuchen ustedes, bueno, dice lo siguiente Tania Pastor, respondiendo a estos señalamientos, que se han dado últimamente, donde se quiere calificar a toda persona, que opine diferente, como opositor, bueno, escuchen ustedes, dice Tania Pastor, ella es abogada de nuestro país, en algunas ocasiones ha dado sus puntos de vista, en algunas ocasiones compartimos puntos de vista, en otras ocasiones no compartimos puntos de vista, pero señores, de eso se trata una democracia, pues si en este país, en El Salvador, vivimos en una democracia, donde las personas pueden diferir, de las opiniones de los diputados, de los honorables, de la asamblea legislativa, y no pasa nada, y no tiene que pasar nada, y tampoco se tienen que sentir ofendidos, porque esa es la democracia, que vive nuestro país, libertad de opiniones, que tenemos como ciudadanos, bueno, dice Tania Pastor, El Salvador, el país donde los patos, le tiran a las escopetas, escuchen ustedes, aquí dice, los marranos, con el respeto que se merecen los cerditos, que pusieron el país de cabeza, porque fueron parte del sistema corrupto, que se conformó, como producto de esa alianza posguerra, FMLN, ARENA, GANA, PDC, PCN, son los que están en guerra, contra los ciudadanos decentes, que pedimos transparencia, seamos o no del partido Nuevas Ideas, y en mi caso, de ningún partido, dice ella, todo por interés económico, uno tiene pauta gubernamental, o sea, publicidad del gobierno, en sus canales, otro tiene salario, otro recibió indemnización, de varias decenas de miles, sin ir a trabajar, otros solo evitan procesos civiles, o penales, por eso es que ellos están tan desesperados, por proteger esto, en pocas palabras, dice, algunos hasta presos, deberían de estar, dice Tania Pastor, pero sin argumentos, se han dedicado a dañar el honor de las personas, que en algunos casos, hasta cometiendo delitos de misoginia, si misoginia, pues obviamente perderán sus ventajas económicas, o la cobertura de protección, contra procesos civiles, o penales, donde hay uno, que justamente, vence, o venció este año 2024, pero como, con extinción de dominio, no prescribe, dice, yo no cantaría victoria, vaya señoras y señores, dice, mientras ahí siguen los mercenarios, estas personas, tienen sus cajitas, de resonancia, que son esos aprendices, de media cuchara, de youtubers, señoras y señores, que solo repiten los insultos, sin entrar a analizar, algunos por falta de voluntad, otros por falta de incapacidad, sin embargo, la mentira, tiene patas cortas, y no llegarán al 2027, sosteniendo las mentiras, y los despilfarros, sin rendir cuentas, dice, seguiremos abriendo los ojos, dice Tania Pastor, y ella usa un hashtag, que dice, diputaditos corruptos, les dice, Tania Pastor, a este grupo de personas, estimados amigos, que también, han salido a señalar, y han salido a decir, que todo esto que se da, es culpa de los youtubers, mire, es de todo el mundo, es la culpa, de la señora que echa las pupusas, de ella es la culpa, de aquel que anda vendiendo, horchata al mediodía, también de él, es la culpa, de los youtubers, es la culpa, de los tiktokeros, es la culpa, de los de instagram, es la culpa, de aquellos que andan repartiendo cartas, es la culpa, pero no de ellos, bien extraño, que todo el mundo, en este país, tiene la culpa, menos los diputados, menos los diputados, que son los que de verdad, deben de legislar, en estos temas, señores, pausa, ahorita regresamos, se marca la hora, y le cuento otras noticias, moverte y disfrutar en el salvador, es más fácil, con un vehículo de, de un solo renta car, el mejor servicio personalizado, y nuestros vehículos, garantizan que disfrutarás, de tu país al máximo, contamos con vehículos, tipo pica, sedan, minivan, suburban, y SUV, subete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al whatsapp, setenta y cuatro veintitrés, cuarenta y siete veinticuatro, o ingresa a nuestro sitio web, triple W, punto de un solo punto rent, de un solo renta car, atendido por su propietario, Saúl Montes, vive la experiencia personalizada, y disfruta de El Salvador, con, de un solo renta car. Noticias de, Noticias de última hora, Noticias de última hora, al aire. Bueno señores, tenemos noticia de última hora, tenemos información de último momento, para todos ustedes hay una noticia lamentable, estimados amigos, cambiamos de tema, del tema político, del cual venimos hablando, tema de José YouTuber, tema de Tania Pastor, tema de los diputados, de la asamblea legislativa, específicamente de Cristian Guevara, y vamos a esto, bueno ya respondió José YouTuber, ya se lo enseñó usted, qué fue lo que dijo, y qué fue lo que dijo también Tania Pastor, señoras y señores, equipos de rescate, buscan a última víctima, soterrada en San Pedro, Perulapán, esta es actualización de la noticia, esto sucedió, mientras estaban haciendo, algunos trabajos, de excavación, los equipos de primera respuesta, continúan las labores, para recuperar el cuerpo, de una víctima, desaparecida, tras el colapso, de un talud, de tierra, esto en el cantón, El Limón, en San Pedro, Perulapán, estimados amigos, hay dos personas, fallecidas, y dos sobrevivientes, que fueron rescatados, con vidas, informan las autoridades, escuchen ustedes, lamentablemente, esto sucedió, creo que en una arenera, o no sé si en un cerro, que estaban desbastando, en San Pedro, Perulapán, ocurrió esta desgracia, que ustedes tienen ahí en pantalla, señores, lamentable, lamentable, lo que ha sucedido, se han perdido la vida, de dos personas, y las autoridades, siguen tratando, de sacar a otra persona más, aquí en el momento, veamos, bueno, ahí están las autoridades, intentando ayudar, sobre este tema, fíjense ustedes, que fue lo que dijo, un tío, de una de las víctimas, que relató, cómo fue el colapso, de este talud de tierra, señores, esto es información, de última hora, que compartimos con ustedes, gracias, con los créditos correspondientes, a la gente, del programa, las cosas como son, oigan, de José Elwin, Escobar, Portillo, ¿cuántos años tenía él? 26 años, coméntele, cómo le contaron a usted, que sucedió esto, mire, uno de los mismos camioneros, de San Francisco, el monte, conocido, del sobrino, dice, que él llegó, en el momento, cuando se vino, el primer derrumbe, lamentablemente, él estaba acostado, en la cabina, y los otros, los trabajadores, que estaban, más, paliando, llenando el camión, pero, este, de ahí, se vino el otro, el siguiente derrumbe, entonces, uno de ellos, alcanzó a correr, dice, y solo quedó atrapado, de los pies, solo los pies, ese lo lograron sacar ellos, paliando, va, sacando, este, una espalda, lo lograron, le lograron quitar, un poco de arena, de encima, y gracias a Dios, pudieron auxiliarlo, va, entonces, este, eso, es tal vez, es poco, lo que tenemos, va, que, pero, eso es lo que él, me estaba comentando, el mismo camionero, de que él vio todo esto, entonces, pero, ya ellos, ya no pudieron hacer nada, con el motorista, con el sobrino, va, porque, pues, les cayó demasiada, de arena, y ya no pudieron hacer nada, ¿ya tiene el tiempo, de dedicarse a esto? si, ya él, estaba aproximadamente, ya tenía, eh, bastantes años, no tengo una, exactamente una ubicación, va, pero si, ya tiene bastantes años, de que, bueno, ahí está la información, que brindan precisamente, eh, los cuerpos, estimados amigos de Socorro, también, escuchen ustedes, porque se están poniendo, de acuerdo, estimados amigos, para ejecutar trabajos, coordinados, como autoridades también, nuevamente, los créditos correspondientes, del video, al señor Natan Baki, de las cosas como son, escuchen. Hola, bien, a todos, ¿cómo es el caso, el incidente, que le sacaron, por la mano de los cuerpos, se posicionan, que eran cinco víctimas, dos, comentan que están fuera, y una, por el momento, se ha desaparecido. Lo que yo necesito, es que nos organicemos, que aquí está, ruta en tierra, es bastante inestable, más, ahorita, que está entrando a la matemática, y lo último, que queremos, que se den, una víctima, es el incidente. Entonces, se va a llegar, un oficial de seguridad, que va a ser, un compañero, de la PNC, que es el señor, subinfector, José Escobar, y nos va a ayudar, con la entrada, y el acceso, al lugar del incidente. ¿Sí? Y en la última brigada, que va a ser la tercera, van a entrar siete, de la Fuerza Armada, al parecer, tienen recursos, de la Fuerza Armada, ¿verdad? Sí, sí. Van a entrar siete, y así se van a ir relevando, esto para qué, para que no agotemos, todo el recurso, que tenemos presente, por favor. Sigan las indicaciones, vean, estamos en un lugar, donde es bastante peligroso, tanto por los derrumes, y lo último, que queremos, es que haya más víctimas. ¿Sí? Así que me presento, soy el subtergento, Alfredo Melara, de la estación de Cujutepeque, y me voy a estar coordinando, con todas las autoridades, tanto del MOB, Fuerza Armada, Protección Civil, y el equipo del Eten. Así que por favor, voy a hacer caso omiso, y hacer caso, y los demás, necesito que todos los recursos, se mantengan acá. Va a entrar al área, afectada, solo el recurso, que va a ir a trabajar. Los demás, nos quedamos aquí esperando, hasta que se den indicaciones, por favor. Bueno, señores, ahí está, parte de lo que ha sucedido, esto, en el Cantón del Limón, en San Pedro, Perulapán, lamentablemente, tenemos esa información, que es el tema, estimados amigos, de este día, también, bueno, lo que ha sucedido, con ese talud de tierra, que, lamentablemente, estimados amigos, pues, quitó la vida, quitó la vida, de unos jóvenes, dos, creo, vamos a confirmar acá, porque, no le puedo decir 100% seguro, porque esto todavía es información, en desarrollo, señores, oigamos, oigamos, hace seis años, que, resultamente, se encuentra, lo que es, aterrador, en el 2007, aquí, ahora se sentió, a este incidente, resultamente, sucedió, una 5-3-3-5, que instituciones, de gobierno, se hicieron presentes, desde muy temprano, y cuáles han sido, las labores, de América, en las instituciones, de gobierno, es, cuerpo de bomberos, de El Salvador, el equipo táctico, de protección civil, lo que es, la fuerza armada, de El Salvador, la PNC, y lo que es, el MOC, ¿qué tipo de maquinaria, han estado utilizando? Hemos estado utilizando, dos retroexcavadoras, y, una tercera, que está pronto, a ingresar, al presidente. ¿Se han hecho equipos, ustedes, para poder trabajar? Si, se han hecho, lo que son, cuatro equipos, de siete, personas, para realizar la búsqueda, de la persona, en un momento. Bueno, señores, se está buscando, una persona, entonces, confirman, las autoridades, explicó, el sargento Melara, confirmó, las edades, de las dos personas, fallecidas, son dos hombres, de veintisiete, y treinta y dos años, y hay un desaparecido, de dieciséis años, un joven. ¿Sieron que, todavía se está en la búsqueda, que es de dieciséis años? ¿Hay personas rescatadas? No hay personas rescatadas. Sargento, señor, detalla, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde estaban, llegaron con el camión, en el altar, en eso se me explica, por favor? Este, presuntamente, ellos estaban sacando oriendas, del lugar, del incidente, y, se vino un talud de tierra, lo que los dejó, totalmente atorado. ¿Y cuando se hablaba, de las dos personas rescatadas, quizás, este, que ellos salieron, por sus propios medios, o hubo intervención, de las autoridades? No, son dos personas, que estaban ayudando, en las labores de rescate, de las personas, que habían quedado soterradas. Entonces, la comunidad lo había tomado, como que eran personas, que también habían quedado soterradas, pero no, ellos estaban ayudando también. ¿Tres eran entonces? ¿Solo son tres? Son tres, solamente tres. ¿Tendrán los nombres, y las heredas de las personas? Ok, se confirma entonces, de parte de las autoridades, tres personas soterradas, estimados amigos, qué lamentable, esta noticia, que ha ocurrido hoy, en nuestro país, El Salvador. Es la información, que tengo al momento, para todos ustedes, amigos, por favor, dejen su like, compartan el video, y suscríbanse, si usted cree que nuestro contenido, es informativo y bueno. Bueno, mis amigos, nos escuchamos, y nos vemos, el creador, si lo permite, recordándoles, que su mejor opción, en renta de vehículos, si usted ya viene en diciembre, si usted viene, ya en la fecha de, bueno, en esta fecha de noviembre, incluso también, tenemos algunas opciones disponibles, si usted viene en diciembre, si usted viene en enero, de un solo renta, que es su mejor opción, aquí está el WhatsApp, más 503, 742, 7423 4724, el número de WhatsApp, para que usted se pueda contactar con nosotros, más 503, 7423 4724, tenemos vehículos, de diferentes capacidades, vehículos tipo sedán, camionetas SUV, vehículos pickups, 4x4, trocas, disponibles, señoras y señores, reserve ya, usted viene en diciembre, reserve ya su pickup, ok, nos escuchamos, y nos vemos en la próxima emisión, a través de, de un solo noticias, nuestro número de WhatsApp, si usted quiere rentar un carro, aquí está, ahí aparece, y bueno, nos escuchamos, y nos vemos en la próxima emisión, aquí le van a quedar los videos, los últimos videos que hemos hecho, para que usted pueda, seguir informándose, nos vemos en la próxima, ok, chau chau. chau chau.